No se diga más, por Top Latina, 101.7 FM. Amigos, estamos de regreso en No Se Diga Más. Recuerden que pueden contactarnos a través del 809-542-117 y seguirnos en las redes sociales en Instagram, No Se Diga Más Radio, en Twitter, No Se Diga Más RD, y también escucharnos en Spotify, como No Se Diga Más Radio. En estos momentos, señores, damos la bienvenida en cabina a Elizabeth Mena, presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores de la República Dominicana. Bienvenida, No Se Diga Más, Elizabeth. Mujeres al poder. Muchas gracias por la invitación, y sí, mujeres al poder, haciendo cosas que tal vez no se habían visto en sectores distintos, como las exportaciones y la minería. Asociación Dominicana de Exportadores, Elizabeth, ¿qué novedades trae la asociación para todos los exportadores de nuestro país? Y a propósito, que ahora se está desarrollando Fitur, quizás oportunidades para muchos de ellos en estas plataformas. ¿Qué nos tienes? Bueno, mira, la asociación viene muy renovada. Estamos trabajando mucho con el factor de los jóvenes, con el factor de exportaciones de servicios modernos. Ahí viene todo lo que es cine, esto mismo que estamos haciendo ahora mismo, importaciones de servicios, moda, hay de todo, hay todo un mundo de lo que es exportar. Y cuando hablaste de Fitur, tenemos que reconocer que el turismo es nuestra primera, la principal carta de presentación. Muchos de nuestros productos, lo que son marca país, se han dado a conocer gracias al turismo. El turista ha venido, ha visto el ron, se lo ha llevado, lo ha promocionado, de ahí viene también todo lo que es nuestra cultura, nuestra música, todo lo que es en el sentido general. Y cuando dice ron, recordé una serie que tiene, creo que National Geographic, alerta de aeropuerto o algo así, que hubo una señora que la agarraron con una maleta llena, como que iba a poner un bar en Europa. Eso no es de las cifras de exportación. No, eso no está calculado, pero es principalmente cómo vamos sacando los primeros productos y cómo se va dando a conocer. Un turista se lo lleva, o un dominicano que vive en el exterior quiere llevarle un regalo para agradar a un familiar, y de ahí se va dando a conocer, y son los primeros pasitos en los cuales muchos de nuestros productos que ahora son boca insignia, son reconocidos y son los primeros pasos para exportar. A propósito de eso, cuéntanos cuáles son esos rubros que lideran las exportaciones del país. Bueno, mira, nosotros tenemos, ay, muchas gracias, sí, yo estaba en esto. Nosotros tenemos prácticamente, las exportaciones las dividimos, cuando las calculamos las dividimos en zonas francas y nacionales. Entonces ahí tenemos que entender un poquitito cuál es zona franca, y de ahí tenemos lo que son la parte de los dispositivos médicos que nosotros estamos lidereando ya, y cada día vamos más con los dispositivos médicos, los dispositivos electrónicos, todos los tomacorrientes y todas las cosas son muy particulares. Nosotros hemos pasado mucho de lo que era la zona franca de maquila, de textiles, que están nuevamente creciendo, a una zona franca ya más especializada. Señores, cuando hablamos de dispositivos médicos, estamos hablando de aquí que se hacen válidos de corazón, y cosas muy, muy importantes para la vida de las personas. Ya luego, entonces, si nos vamos a las exportaciones nacionales, tenemos en primer lugar lo que es la minería, principalmente el sector el oro, el ferronique, el cobre y el zinc, y ya entonces tienes los productos agrícolas tradicionales, el cacao, el tabaco, y ya con el tabaco también lo tenemos, que estamos en la parte de cigarros por zona franca. Pero hay un sector que está creciendo bastante, que es el sector plástico. Esto fue durante la pandemia y pospandemia, porque el mundo cada día más, queremos las cosas más individualizadas, un tema de higiene, un tema de demás, y todos los empaques y todo esto ha ido creciendo. Y un sector que yo siempre tengo a la mira, que es un sector que es importante, que vayamos y estamos desarrollando, que es el sector cosmético. Todo lo que es la industria cosmética dominicana, los champús, los cosméticos, todo lo que es crema, y todo esto que hacemos aquí. La dominicana, eso es también parte de cómo empieza la exportación. La dominicana es muy coqueta, es muy cosa, nuestras saloneras son famosas en donde se van. Sí, en todo el mundo. Entonces ya van llevando los productos dominicanos, y es un sector que se está dando mucho a conocer. Está buenísimo. ¿A qué se debe? Nosotros tenemos dos años que estamos rompiendo récords con el tema de las exportaciones, con las cifras. ¿A qué se debe? ¿Hay más facilidades desde el gobierno para quitar ciertas trabas que había, facilitar el acceso para que más dominicanos puedan exportar y mostrar los productos fuera del país? Mira, si bien las exportaciones han ido en incremento, nosotros calculamos, o el país calcula las exportaciones por medio de los montos y de los pagos de los aranceles en aduanas. Entonces, obviamente, los precios han ido incrementando, y ahí también hay que entender un poquitito. Vimos cómo en la pandemia el precio del oro fue, se incrementó. Eso hace también que nuestros ingresos vayan, y también los montos exportados son mayores. El gran reto que nosotros tenemos como país es ahora ver cómo nosotros cambiamos esta contabilidad y la llevamos a ver la cantidad en cantidades. Y es algo que a través de la asociación nosotros estamos trabajando. Sí es cierto, hemos roto récords, sí es cierto, hemos aumentado los ingresos y los montos exportables. Ahora tenemos que entender básicamente las cantidades y cuáles son los rubros que más han aumentado. Entonces, ahí, ese es uno de los, de las temas que más tenemos que ver. Efectivamente, también no podemos decir las aduanas dominicanas han mejorado. Si bien tenemos 24 horas para importación, se está ya trabajando unos pilotos para exportación, y a través de ProDominicana trabajamos lo que fue el plan de fomento de las exportaciones. Es algo que estamos llevando paulatinamente y es algo que va a rendir su fruto de una forma mediana o largo plazo. Y a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipima estamos trabajando lo que es las exportaciones de servicios. A propósito que mencionas las exportaciones de servicios, al inicio de la conversación tocabas el tema de los servicios modernos. Cuéntame cómo está el exportador dominicano incursionando en este tipo de servicios y cómo ha sido la receptividad en el mercado internacional. Mira, eso es algo que cuando empezamos a trabajar con exportaciones de servicios modernos nos quedamos bastante sorprendidos. Porque siempre hemos hablado de que el dominicano es muy creativo. Y lo vemos de verdad que nada más con los memes. O sea, aquí pasa cualquier cosa y en cinco minutos están esos memes volando y eso es creatividad. Pero cuando empezamos ya a trabajar todo el tema oficial de servicios modernos y demás, nos damos cuenta de que aquí los jóvenes están incursionando mucho en todo lo que tiene que ver en el área de softwares y de todo este tema de películas y el tema de videojuegos. O sea, hay muchas empresas que se están desarrollando y que están llevando y todo lo que es el área de servicios modernos. También tú tienes también, porque veíamos nada más como un tema de call center y era más un tema de dar un poco de servicio o de llevar o segregar parte del proceso productivo de una empresa. Pero ya tenemos aquí unos call centers que no son call centers en sí. Claro. Que ya hacen prácticamente todos los procesos digitales y todos los procesos que no son de mano de obra. Y yo digo que esto va muy de la mano a lo que es la juventud. Porque ya el joven está buscando primero no emplearse. Está buscando también a raíz de la pandemia nos dimos cuenta de que podemos hacer muchas cosas sin tener que movilizarnos. Y eso ha hecho que muchas personas trabajen desde la casa y el servicio moderno es prácticamente eso. Elizabeth, vamos a hacer una brevísima pausa pero continúas con nosotros ¿verdad? Nos regalas unos minutos más por supuesto. Estamos con Elizabeth Mena presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores en No Se Diga Más. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7 y seguimos acompañados de nuestra invitada Elizabeth Mena presidenta de AdoExpo la Asociación Dominicana de Exportadores y para continuar con esta conversación Elizabeth, se me ocurre preguntarte hay muchos jóvenes sobre todo nosotros la gente joven siempre emprendedora. ¿Qué pasa? Ay sí, cómo no. ¿Qué pasa? Bueno, está bien, pues la gente joven en los últimos tiempos suele ser muy emprendedora, tienen muchísimos proyectos en mente. Hablabas hace rato del tema de los videojuegos que forma parte también o tiene algo que ver con la economía naranja, esos diseñadores, esas personas que están en esa etapa, en ese mundo de la actualidad. ¿Cuáles son los pasos, los primeros pasos que debe dar cualquiera de estos jóvenes que piensa o que tiene en su mente oye, a mí me gustaría hacer X cosa, pero me gustaría hacerlo hacia el exterior? O sea, hay, no sé si ustedes tienen data de ese tipo, pero hay jóvenes en este momento que estén pensando en algún emprendimiento, no necesariamente para el mercado local, sino de una vez para exportar y en todo caso cuáles son los primeros pasos que ellos deben dar para lograrlo. Mira, yo voy a empezar, no te voy a contestar directamente la pregunta. Yo creo que tú has dado con el, la base neurálgica de hacia dónde nosotros tenemos de ir como país. Voy un poquitito a lo macro. Y tú estás hablando de lo que es la cultura exportadora. O sea, todo joven o toda persona que inicia un negocio debe de pensarlo con una vocación a exportar. Para empezar, somos un país pequeño en extensión de terreno y también un pequeño limitado en cantidad de personas. Entonces, la única forma en la cual cualquiera de nosotros puede crecer o tiene que crecer es pensando en cómo yo voy a sacar mis bienes y servicios al exterior. Entonces, ahí es lo primero que tenemos que hacer. Eso que tú estás haciendo tiene que venir desde primaria. Cuando estemos hablando con los niños, tenemos que darle clases y vamos a empezar a sumar, vamos a empezar a sumar y vamos a hablar de los productos que tenemos en la República Dominicana. El cacao, un grano de cacao y dos granos de cacao son tres y ¿qué yo voy a hacer con eso? Siembro uno, lo llevo y lo exporto, lo vendo al exterior para ir llevando a lo que es esta cultura de todo lo que tiene que ver. Ya luego, en el caso de que queramos exportar, se aplica todo, no necesariamente nada más exportación de servicios y demás. lo primero que tenemos que hacer es hacer una buena inteligencia de negocios para entender en realidad si el servicio o el bien que yo voy a exportar, ¿dónde lo voy a llevar? ¿dónde es requerido? ¿cuáles son las condiciones a las cuales tengo que cumplir para poder hacerlo? Y ahí está de la mano, nosotros a través de AdoExpo trabajamos y ayudamos a los exportadores a todo lo que es este proceso de quiero salir a exportar o quiero ir a Estados Unidos o lo que fuera y se hace un estudio más o menos de mercado para entender por qué primero hay que entender muchas veces queremos ir a países muy grandes y en el caso de que sean bienes tal vez tú no tienes la capacidad para poder cubrirlo entonces es identificar es hacer un análisis de a dónde queremos ir y cómo queremos ir yo digo que nosotros competimos más que en cantidad competimos en diferenciar productos en cosas distintas y en calidad Ajá hacia allá quiero ir porque sabes que te iba a comentar que en un momento tuvimos acá a Don Pedro Brache en una entrevista extraordinaria él no da muchas entrevistas como sabe pero a nosotros nos dio la esa gran privilegio de acompañarnos y parte de la conversación él nos decía de la importancia de que en este momento en estos tiempos los exportadores entiendan que probablemente con agregar un elemento al producto básico ya eso te aumenta en gran medida las posibilidades que tienes de entrar a un mercado que tiene que ver un poco con lo que decías entonces en función de eso en la cultura del exportador dominicano el dominicano ya está pensando en ese sentido de no solamente enviar el aguacate en una caja sino de ponerle un papelito alrededor con una etiquetica para que eso sea mejor visto por el potencial comprador mira también te voy a contestar en dos primero allá es donde tenemos que ir y esa es la misión que estamos trabajando en Ado Expo yo creo que tenemos que ver el dominicano el exportador tradicional todavía tiene que dar ese salto todavía nos hemos quedado pensando de bueno si mis frutas y mis bienes me los siguen comprando tal cual porque tengo que hacer otra cosa porque es un tema tal vez de la naturaleza humana estamos muy acostumbrados a estar en nuestra zona de confort como gastar más exacto es como para qué lo voy a hacer ya yo estoy establecido y eso es algo que nosotros todavía tenemos que romper yo creo que el joven exportador principalmente el joven exportador agrícola está ya así pensando y está ya viendo que tengo que invertir en tecnología tengo que diversificar tengo que hacer otras cosas en el caso de la piña puedo tengo la piña pero con puedo hacer ya con la cáscara de la piña puedo hacer llevarlo para hacer componentes o exportar para que hagan zapatos y demás que ya están buscando o puedo también hacer mermelada de piña o puedo simplemente un dulce de piña creo que ya hay una parte de la nueva generación que si ya está dando se está dando cuenta de que tenemos que tener ese valor agregado y que tenemos que tener un componente diferenciador y hablando de eso que tanto de eso que nosotros exportamos es esa materia prima transformada en un producto terminado perfecto somos excelentes exportadores del mejor cacao orgánico posiblemente del mundo sin embargo lo llevamos el cacao y luego lo importamos como un chocolate terminado para llevarlo a la boca el oro sale de barrigol en lingotes y luego lo compramos y nos ponemos una cadena importada y al final esa balanza comercial termina perjudicándonos a nosotros cuando comenzará esa transformación o que tanto se ha ido transformando para nosotros exportar ya un producto terminado y no una materia prima mira esa es el excelente pregunta es el gran reto que tenemos mira nos quedamos todos muros este autobombo no pero de verdad que ese es el gran reto así como yo digo que las exportaciones a veces tiene 50 años y hablar de que estamos hablando de récord es sumamente importante y todo lo demás y hemos en 50 años creo que hemos hecho muchas cosas pero seguimos ese es algo de lo que nosotros todavía tenemos el gran reto pendiente como país y ahí viene la importancia de esta inteligencia comercial entender que tal vez yo por ejemplo en el caso del oro tengo que llevarlo en lingotes porque efectivamente tal vez la cantidad que tengo las grandes fundidoras los grandes transformadores compran en toda parte del mundo y no puedo hacer un producto de diferenciador no puedo sacarlo porque es un tema tal vez que se necesita que en otra parte con un conglomerado exportaciones toda parte y lo hacen es un caso muy particular pero ya con otros productos nosotros pudiéramos empezar y se están dando pasos tenemos unos chocolates dominicanos en el caso del cacao que mencionaste que son espectaculares pero es encontrar el nicho de a quien venderle porque obviamente no podemos competir en cantidad pero si vamos a competir en ese nicho diferenciador en ese chocolate muy particular muy con este sabor muy demás que yo pueda venderlo a un grupo muy específico y ahí es donde viene también entender muy bien hacia donde va el consumo mundial los consumidores han ido cambiando sus hábitos de consumo y son cada día más específicos ya los jóvenes principalmente de los países de primer mundo y demás tienen un consumo o sea van a unos supermercados muy particulares donde compran productos orgánicos productos diferenciados biodegradables todo este tema del cuidado del medio ambiente también ha incidido muchísimo y ahí es donde nosotros tenemos que ir pensando a donde va el mundo y ahí es donde nosotros tenemos que dar ese gran salto porque nos están permitiendo ir con estos productos diferenciadores y pudiéramos hacer un gran un gran un gran mercado también nos permite ahora tenemos la posibilidad también de que no tenemos a través ya de Amazon y de las plataformas Podemos no necesariamente tienes que tener un gran distribuidor puedes ya llevar tus productos de una forma mucho más fácil y te sale más económico o directamente tal vez el productor sin tener los grandes intermediarios el tema de la logística prácticamente es es cero y hablando de eso el tema el tema Haití que representa para la República Dominicana en cuanto a exportaciones porque yo soy de los que cree que nosotros como República Dominicana hemos siempre vivido de espaldas hacia Haití sin embargo es nuestro principal prácticamente socio comercial que tanto puede variar eso referente a todos los temas políticos que ha estado viviendo Haití en los últimos años mira y vuelvo así como ahorita te decía voy a contestarte de dos formas yo digo que República Dominicana no solamente vive de espaldas tal vez Haití sino que vive de espaldas todo el Caribe el Caribe es todo un gran mercado que nosotros tenemos y que debemos de fomentar nosotros somos podemos trabajar para diversificar nuestra producción y para enviar también productos a todo lo que es el área del Caribe ahí tienes Haití Puerto Rico también Puerto Rico era un mercado que habíamos perdido y a raíz de muchos sectores y a raíz de la pandemia demostramos de que nosotros fuimos lo que básicamente surtimos a Puerto Rico en la misma Haití obviamente tiene sus grandes retos y por eso es que es importante también ver otros mercados en donde en el caso de que tengamos situaciones en Haití podamos nosotros poder también completar con esta sobreproducción o la producción que tenemos el exportador dominicano que trabaja en Haití es un exportador de mucha paciencia y resiliencia si vemos los números fluctúan y van muy de la mano con la situación política en el momento obviamente hace unos meses las exportaciones tuvieron unos retos grandísimos obviamente la frontera estaba cerrada teníamos y el mercado binacional también no es un mercado muy informal que no necesariamente está dentro de los récords de lo que son las exportaciones formales que tenemos entonces se ha trabajado con con diversas empresas para tener barcos que ya están saliendo dos veces a la semana para llevar de puerto a puerto y ya un tema ya de seguridad mucho mayor se entrega ya y de allá continúa con la distribución pero si definitivamente Haití es un un socio comercial muy importante segundo tercero dependiendo del momento y básicamente nuestros exportadores siguen exportando de una manera muy resiliente elisabeth tenemos que irnos a una pausa pero te quiero hacer una pregunta porque hay mucha gente que está interesada en poder exportar pero lo ven muy complicado entonces nos gustaría conocer cuáles son esos consejos y pasos que debe dar cualquier emprendedor o empresa dominicana que quiera exportar nos lo dirás después de esta pausa no se diga más estamos de regreso en no se diga más por top latina 101.7 y estamos conversando con elisabeth mena presidente de la asociación dominicana de exportadores antes de irnos a la pausa te preguntaba que muchas personas están interesadas en exportar tanto emprendedores como empresas pero lo ven complicado cuáles son esos consejos y pasos que deben dar para poder lograr exportar lo primero que tienes que hacer es obviamente afianzar o entender cuál es tu bien o tu servicio el que quieras realizar asegurar tu marca registrar tu marca primero en la República Dominicana y luego investigar en el sitio donde vayas a ir para proteger lo que es tu marca lo que es tú que insignia vamos a decir y luego entonces ya empezar a investigar hacer como habíamos hablado hace un ratito todo el tema de la inteligencia para entender si tu bien o tu servicio puede tener un mercado y asegurarte también de conocer quiénes son aquellas personas a las cuales vas a vender o a quienes vas a utilizar muchas veces lo que sucede es que tenemos terceros en los países en los cuales vamos a vender o vamos a prestar el servicio que tal vez no son tan confiables entonces ahí es donde viene la importancia de esa mano de ayuda que tiene la asociación y que también tenemos a nuestros enviados comerciales nuestro servicio exterior de hacer un poquitito de inteligencia y entender que ese socio que estás buscando esta es una persona creíble y es una persona que va a hacer el pago muchas veces también tenemos jóvenes exportadores que se avanzan que se lanzan sin hacer esta debida diligencia y mandan los bienes y luego no le pagan entonces viene todo un tema pero básicamente yo te digo que se lancen que lo hagan que tengan paciencia que las cosas no llegan tan rápido como se quieren pero que inmediatamente ya tú abres un mercado y tú tienes ese hecho diferenciador ya el mundo básicamente tu límite lo tienes tú principalmente en cantidad en calidad o en contener y en mantener el mercado Elizabeth sabemos en el país todos sabemos que este gobierno en particular del presidente Abinader tiene extraordinarias relaciones con el sector privado de hecho él forma parte del sector privado él y su familia pero más allá de ese buen relacionamiento ¿cómo están viendo ustedes cómo va la gestión del gobierno en todo el tema logístico en facilitación a ustedes los exportadores vamos mejor que antes estamos cambiando como dice el gobierno ¿cómo nos lo puede describir? Mira yo creo que ahorita hablé un poquitito de lo que era el plan de fomento de las exportaciones justo yo tomé mi primer periodo de presidencia este es mi segundo entrando el gobierno y usted es reeleccionista me religieron los estatutos los estatutos prevén de adiós prevén dos periodos entonces pero en ese es justo y nunca más no no lo dice pero 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 lo que quiero llegar es al siguiente de que inmediatamente nosotros tomamos y y dijimos lo primero que dijimos fue nosotros como como institución entendemos que tenemos que planificar la República Dominicana como un país exportador y ahí viene la importancia y nosotros nosotros queremos que dentro de sus prioridades de los 100 días trabajemos un plan de fomento a las exportaciones en el entendido de que esto no es algo que se hace de un día para otro ser exportador y tener una matriz exportadora y entender el país inmediatamente el pedido fue acogido y nosotros en 100 días trabajamos con ProDominicana y sacamos lo que fue el plan de fomento a las exportaciones yo creo que eso es un ejemplo básico de de cómo trabajar y esa sinergia entre el sector privado y el sector público y entender las necesidades la podemos llevar y ahí es donde hemos ido trabajando con el gobierno lo mismo pasó con el servicio moderno a través del ministerio de industria comercio y pymes trabajamos en conjunto la estrategia para lo que es servicios modernos y con aduanas hemos ido trabajando con el director de aduanas lo que es la facilitación y el trabajo de las exportaciones de reducir los tiempos y de hacer todo lo que estamos ahora trabajando un proyecto de inspección conjunta los exportadores principalmente de bienes necesitan al momento de sacar los mismos una cantidad de inspecciones que van la de NCD sanidad vegetal de salud pública agricultura y todo lo demás y son situaciones que se van dando que tal vez te retrasan o puede un exportador perder el barco o perder el avión porque no ha llegado un inspector en particular o lo que fuera y estamos trabajando todos estos mecanismos para lo que es la reducción del tiempo y que nuestros exportadores puedan cumplir con sus compradores Amigos les recordamos que estamos conversando con Elizabeth Mena presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores Ado Expo Máximo hace un par de minutos te comentaba tratando de una travesura como las de él estás en tu segundo periodo como presidenta de Ado Expo y me voy a unir a esa travesura de Máximo porque quiero preguntarte hace un mes en diciembre la edición de la revista Forbes en República Dominicana te incluyó en la lista de las 50 mujeres más poderosas aplausos tenemos una de las 50 mujeres más poderosas de la República Dominicana aquí en cabina y las 50 mujeres más poderosas se dice fácil ¿verdad? pero primero mujeres poderosas ya eso por ahí ya empezamos marcando un un paradigma ¿verdad? de más de 6 millones de mujeres de dominicanas correcto imagínate pero a eso quiero unirle que yo en lo personal fui y excusenme por utilizar un ejemplo personal pero yo fui testigo de excepción de gran parte del manejo que hiciste Elizabeth cuando se presentó la situación en la mina que de alguna manera estuvo ¿cuántos días? varios días con dos mineros atrapados y que finalmente salieron ilesos y muy bien atendidos etcétera pero yo pude ver como tú prácticamente dirigías toda esa operación y yo decía wow pero no puede ser que esa señora tan bajita tan chiquita tan menudita esté dirigiendo todo eso y lo vi particularmente en el aeropuerto de las Américas cuando Canadá envió un avión con maquinaria pero bueno hago todo esto porque yo quiero saber cómo te sientes hoy día siendo calificada una de las 50 mujeres más poderosas de la República Dominicana eso no es fácil cuéntanos mira la verdad que yo no me siento distinta de hecho me sorprende porque simplemente yo lo que hago es cumplir con mi trabajo y cumplir con este deseo siempre de ayudar en el caso de los mineros era mi trabajo pero ya en el caso de la asociación y de las otras asociaciones en las que me encuentro y demás simplemente es este deseo de querer ayudar y el querer de que mi país eche para adelante yo tengo dos hijos y yo quiero que mis dos hijos se queden en la República Dominicana que mis nietos se queden en la República Dominicana y simplemente trabajar y aportar para que las cosas sean lo mejor posible obviamente es un de sentirse de mucha satisfacción en que te nombren de 50 mujeres poderosas y creo que tal vez con eso viene también un gran hecho de una gran responsabilidad porque cada día hay que mejorar y hay que dar hay que hacer las cosas lo mejor posible entonces nada trabajar mucho y continuar haciendo la cosa lo mejor posible Elizabeth ¿cuáles son los principales retos que ustedes avizoran en este 2023 para el sector exportador? Mira hay muchos retos continuamos con el tema de los contenedores y yo digo que los contenedores han el precio de los contenedores han bajado principalmente todo lo que tiene que ver con China y eso significa que hay una amenaza para los productores dominicanos porque cuando tú tenías hace unos meses que un contenedor de China te costaba 15 mil dólares y ahora te cuesta 2 mil dólares obviamente los consumidores o los compradores preferían compro en República Dominicana porque me sale mucho más costoso solamente con el transporte en China y la crisis también de contener de tener el contenedor ahora está un poquitito a la inversa y eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos actualmente el mercado o la producción china que vuelve ahora que se va a abaratar y ahí es uno de los retos el tema inflacionario mundial que se vislumbra puede también hacer una situación para lo que es el consumo de general mundial y eso puede bajar también o puede influir en las exportaciones hay un tema también el mismo tema inflacionario tenemos que ver un poquitito si eso puede afectar el sector turismo porque ya las personas pueden tener menos dinero o pueden medias liquidez o intereses tal vez de viajar entonces eso también puede afectar un poquitito también el mismo hecho de las exportaciones y si vamos al área del sector turismo es decir que quedan muchos retos ya retos usuales o normales que tenemos son sabemos la situación de Haití obviamente presentarse cualquier otra situación de otra guerra o continuar con los temas de estas crisis mundiales y también cada día más los países a los cuales estamos enviando ponen unos hay unos requerimientos de no solamente de calidad y de producción sino también de lo que es lo que es y es sostenibilidad medio ambiente gobernanza que nosotros como productores tenemos que ir tomando conciencia de que tenemos que hacer unos cambios internos a la hora de producir bueno Elizabeth muchísimas gracias por estas importantes informaciones y por compartir con nosotros cuáles son esos principales retos para este 2023 para todos los exportadores y un honor tenerte con nosotros aquí no se diga más no y muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y invitados también a que puedan hacer un programa ya directamente en Adoespo con los productores para que le hagamos preguntas y veamos como van las cosas comprometidos estamos aceptamos el reto claro que sí amigos ya volvemos en no se diga más no se diga más por Top Latina 101.7 FM ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!